En este video vemos como funciona la nitrogenasa Vamos a ver ahora que es lo que permite a estos microorganismos hacer fijación de nitrógeno Estos microorganismos poseen una enzima que se denomina nitrogenasa que está presente en los organismos diasótrofos y que es esencialmente constante a lo largo de todos los organismos que se han investigado por lo menos por el momento En general tienen dos componentes El componente 1 es más grande tiene cuatro cadenas polipeptídicas 28 a 32 átomos de hierro y dos átomos de molibdeno El componente 2 tiene dos cadenas polipeptídicas y cuatro átomos de hierro Estos dos componentes se unen y en conjunto constituyen la nitrogenasa y funcionan de la manera siguiente ¿En qué consiste la fijación biológica de nitrógeno? En realidad de lo que va a ocurrir en este proceso es la reducción de una molécula de nitrógeno y se van a formar dos moléculas de amoníaco Para ello van a intervenir o van a ser utilizados electrones, protones y también se va a ver un gasto importante de energía que se ve por la cantidad de ATP que se usan en este proceso Eso lo vemos en la ecuación global Después la vamos a analizar más detenidamente Lo que posibilita la enzima nitrogenasa con sus dos componentes es la realización de esta reducción con gasto energético importante por parte de la célula microbiana que realiza el proceso pero este proceso lo está haciendo a temperaturas y presiones compatibles con la vida lo que no ocurre en ningún otro sistema que no es en un microorganismo prokaryota que tiene presencia de esta enzima nitrogenasa El funcionamiento de la nitrogenasa o lo que es lo mismo el mecanismo bioquímico de la fijación está presentado en este diagrama en el cual vemos que en realidad el proceso es un transporte de electrones de uno a otro en el cual intervienen el componente 2 en primer término y después el componente 1 para recién después entregárselo al nitrógeno molecular que de esta manera puede reducirse En realidad hay un acarreador que en este caso se ve que es la ferridoxina puede ser también la flavodoxina este trae electrones al entregárselos al componente 2 esa ferridoxina se oxida el componente 2 al tomar el electrón se reduce y de esta manera va recién a pasárselo al componente 1 para que este traspaso ocurra se necesita el gasto de ATP por eso está indicado ese gasto de ATP ahí en el componente 2 en el punto en el cual pasa al componente 1 cuando el hierro del componente 2 entrega los electrones al componente 1 esto se oxida el componente 2 se oxida y el componente 1 es el que se reduce tomando los electrones cuando se los va a entregar al nitrógeno para que este se reduzca entonces sí el componente 1 se va a oxidar en este traspaso cabe aclarar que este traspaso de electrones estas vueltas de electrones se van haciendo de a 1 y los acarreadores de esos electrones son los átomos de hierro el sitio activo de la nitrogenasa es el molibdeno en este sitio se pega el nitrógeno molecular y va recibiendo de a 1 por vuelta los electrones que le van transferiendo primero el componente 2 y después el componente 1 o los hierros o los átomos hierro del componente 1 de esa manera da al menos 6 vueltas para poder hacer la reducción en general hay que aclarar que en realidad hay cierta reducción extra que se debe hacer en el proceso bioquímico de la fijación porque siempre previo a que se reduzca una molécula de nitrógeno gaseoso debe haber una reducción de hidrógeno por lo tanto hay un gasto extra de energía en esa reducción de hidrógeno el proceso general de fijación de nitrógeno consiste de la reducción del nitrógeno molecular como se ve en la primera de las ecuaciones con la incorporación de 6 electrones 6 protones y con el gasto de 2 ATP por cada electrón incorporado por lo tanto se gastan 12 ATP para formar 2 moléculas de amoníaco y la liberación de ADP más PI adicionalmente como dije hoy debe reducirse hidrógeno previamente a la incorporación del nitrógeno en el sitio del molibdeno en esta reducción del hidrógeno también se gastan ATP en este caso son 4 ATP por cada hidrógeno reducido esto nos da una ecuación global que implica que para cada molécula de nitrógeno reducido va a haber un gasto de 16 ATP en algunos organismos hay asociado a este sistema una enzima que se denomina hidrogenasa que permite que el hidrógeno molecular formado se vuelva a liberar en forma de protones y se recuperan 4 ATP lo que hace un poco más eficiente el sistema pero todo sistema de fijación gasta 16 ATP algunos recuperan 4 otros gastan directamente los 16 de 0 hasta después 6 5 2 2 3 2 6 Gracias.